Los besos que nos demos son recuerdos para ti Que a nadie nosotras es normal también para ti Te gusta que le llame aventura A las locuras que inventamos esa vez A los abrazos, a los de hierro A los momentos que he vivido contigo Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultar lo que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando es pasajero Y sabes en conciencia que por ti doy mi vida Que el amor que te he dado es tan puro y sincero Yo no sé lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no No Hoy quieres que te olvide Pero no piensas en mí ¿Por qué no voy a olvidarte Si no se vive sin ti? ¿A quién vas a llenar de mentiras? Si cuando hablamos se te eriza hasta la piel Y se te nota tanta alegría Y a todo eso le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando renuncias de todo por verme ¿Por qué me extrañas tanto? Porque me extrañas tanto Que si me miras se calma tu ansiedad Pero si quieres le hago aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no Aventura se dice cuando algo se ignora Y yo en vez de ignorarte Que nunca te dejó sola Que daré hasta mi vida Porque nunca te fueras Yo no sé a lo que tú le llamas aventura Pero si quieres le llamo aventura Cuando te toco y me abres la puerta Cuando todo es silencio Y dices cosas que no debo decir Pero si quieres le llamo aventura Cuando te hago el amor y me lloras No puedes ocultarlo Que tú me amas Y me dices que no 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 No